Música Muy buenos días compañeros, soy Dramonibus y les bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon en el eslabón perdido Nos encontramos en ciudad... ¿Gársules será? Esperaros, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la ciudad? A ver, ¿cómo se llamaba la ciudad? Y... ¡Gársules, sí! Me acordaba bien, me acordaba bien del nombre Vale, estamos aquí y habíamos entrado a esto que era el bar Y Beto nos había puesto como para darnos la información una prueba Que teníamos que ir a recuperar un baño de... un saco de semillas creo que era En la zona norte, pero vamos a acabar de investigar toda esta zona Porque no he acabado de investigarla toda, por ejemplo, no he hablado con estas de aquí A ver, hola Es Pokémon y yo, somos Uña y Manicura Vale, hay que luchar aquí contra toda esta gente Y luego iremos a hacer la misión Estaba al norte, nos ha dicho Vale, entonces tenemos Kitty Vale, 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 vamos a ver, vamos a ver Le metemos un Confusión A ver, cuidado con el doblegón fotón Vale Eso es lo que no me explico Si es un doblegón fotón, ¿por qué me da tres veces? Que alguien me lo explique, ¿por qué? Vale, mira, que poco le he quitado, ¿no? A ver, cambiamos Pokémon Y quién sería interesante para luchar contra él Marvy Marvy sería interesante para luchar contra este Skitty A ver, doblegón fotón Ahí está, aguantamos, me va a dar tres Es que me da tres No, esta vez cuatro Madre mía, cuatro veces esta vez A ver, vamos a ver Le metemos el golpe roca Que debería ser suficiente, ¿no? Uy, ha aguantado Vale, a ver, déjate de darme tantos, ¿eh? Ya está, ya está, ya está Dios, si es que no para de darme Tres veces Vale, me ha quedado en rojo, ¿eh? Golpe roca Y, vale, ya está Skitty debilitado Vale, vencemos a Skitty Nada mal Vale Y... Un Bulpys Quieres cambiar así Para Bulpys Que sería interesante para Bulpys Eh... Vale, veamos A ver, a ver qué tal Zeni Vamos con Zeni Además lo intimidamos Ahí está Vale, bajamos el ataque a ese Bulpys Nivel 17 Cuidado que ya está a nivel 17 Le metemos Chispa Va, tiene ataque rápido Vale, no me quita casi nada Vamos, ahí está Y además se paraliza Por lo tanto vamos a atacar primero esta vez Chispa y Bulpys Debilitado Vale, Bulpys está debilitado Continuamos Vale, muy bien Estoy allá a nivel 15 Eh... Finta, sí Finta quiere prenderlo Vale ¿Qué le quitamos para Finta? Le quitamos Janto Falso, ¿no? Yo creo que sí Que sería interesante Quitarle el Janto Falso Vámonos Y... Janto Falso Quitado Vale, ya está Encima se aclara Cuéntame cosas ¿Qué pasa por aquí? Este bar es demasiado barato Vale, otro más Otro más Un combate Ahora ¡Genial! Vale, vamos a acabar las luchas de aquí Quiero saber si nos dan algo Vale, tiene dos Y... Un Tedi Ursa Igual que el mío Que guay Vale, hay que cambiar de Pokémon Que estamos tocados Y... Vale Estaba tentado En meter a Tedi Ursa Pero vamos a meter a Power Vale, metemos a Power Ahí está Le intimidamos Bajamos el ataque A ver qué ataques tiene El Golpes Furia Ya debería hacerme mucho daño, ¿no? Claro que si me da 5 Sí que me va a hacer daño Pero no Dos veces solo Le metemos el ataque Ataqueala Vamos, ahí está Golpes Furia Venga, dos solo Dos, dos, dos Solamente dos Solamente dos No, tres Vale, tres veces No pasa nada Ataqueala Y... Tedi Ursa debilitado Vale Bien Tedi Ursa está debilitado Power Su a nivel 19 ¿Qué más? Pachirisu Vale, es un Pachirisu Cuidado Vale, sacamos a Zeny A ver, a ver Cuidado con Pachirisu Nivel 17 Le hemos bajado el ataque Y... A ver Lo suyo es hacerle mordisco ¡Ah! Maldita sea Tiene encanto Tiene encanto Me ha bajado el ataque ¡Ah! Ese maldito encanto Maldita sea A ver Es que Chispa No sé si le hace algo Vale, sí Consigue hacer Ah, no Espérate Que el Chispa me lo ha hecho él El Chispa me lo ha hecho él Cuidado Vale, pues todavía Vamos a ir con mordisco Vale, su Chispa Tampoco es que sea muy efectiva Pero sí que me paraliza Y eso es malo ¡Va! Ahí está Es que paraliza Y no puedo moverme ¡Vamos! Vale, haz aguante Bien Está guay Si haces aguante Genial Vale, el combate Este va a ser largo Este combate Va a ser largo Incluso puede que a Zeny No lo debilite aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ataque rápido ¡Vamos! Mordisco Va, podrías hacer un crítico Zeny Zeny, ¿por qué no haces un crítico? No, pero no te paralices Haz críticos No te paralices Vale, a ver Vale, esto es malo Esto es malo Esto es malo Mordisco ¡Vamos! Es que no hago críticos No hago críticos Y esto es malo ¡Vamos! Y me paralizo Encima es que me paralizo ¡Vamos! Que me está dando Zeny Mordisco Crítico Ahora sí No, no es crítico Vale, no la estamos jugando Vale, me quedo con dos No me paralizo Mordisco Y se ha quedado con un PS No me fastidies Mordisco Vale, se carga Zeny Se ha quedado con un PS Es que esto no me lo creo Vale, este Art Jueces con él Le metemos el arañazo Y ya está Vale, me hace encanto Vale, da igual que baje Tiene un PS Es que tiene un PS Es imposible que no lo acabe con él Vale, ya está Este Art Nivel 16 Y... Perfecto Cuéntame cosas Los combates en el bar Son muy exigentes Vale, no sé si me dicen algo más Espérate Vale Vale, voy a curarme Y acabo de ver el bar este Vale, bien Me falta también ver el lado de arriba Creo ¿Qué? Ahí hay algo Son muchos marineros En la parte de la facción Kyogre ¿Quién le dice? Sé que hay un tío escondido Somos muchos marineros En la parte de la facción Kyogre Hay un tío escondido aquí Increíble A ver No sé qué están haciendo ahí Pero hay un tío escondido ¿Qué pasa? Nada Acabamos de descubrir un secreto Hay marineros invisibles Hay marineros invisibles ahí Vale, venga Vamos a ver Vamos Que los curamos Y vamos a acabar de hacer el bar A ver, a ver, a ver, a ver Vale Vámonos Me ha encantado encontrarme con esos marineros Me ha encantado encontrarme con esos marineros A ver No te chocas otra vez con ellos Vale Bien, por aquí Y vamos a acabar de ver aquí A ver Me falta Ya, 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 ya Este de aquí ¿Me desafías en la hora del té? Vale Quiero luchar contra todos A ver Que tienes dos Y Wizzle Vale No vamos a ser tontos Vamos a cambiar de Pokémon Y sacamos a Zeny Contra ese Wizzle Ahí está Intimidamos Pagamos un ataque ¿Qué me vas a hacer? Ataque rápido Vale Los que son muy efectivos Le metemos chispa Hidrochorro Los ataques tipo fuego Da igual Yo te ataco con tipo eléctrico Ahí está Vale Wizzle debilitado Bien Vamos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un Luxio Vale Vamos con Barrio Podría sacar a Zeny Pero vamos a ir con Barrio Nivel 17 Le quiero meter el... A ver Vamos a ver Golpe roca Va Cuidado Vale Cuidado Que está cargando energía El siguiente chispa Me va a hacer bastante daño La siguiente chispa Me va a hacer bastante daño Le hemos bajado la defensa Es hora de hacerle ahora Mordisco A este chispa Sí que me va a hacer daño ¡Guau! Es que lo sabía Es que ha hecho carga Ha hecho carga Así que sabía que me lo iba a hacer Bueno Vamos a ir entonces con Zeny Le ganamos con Zeny Ahí está Le intimidamos Bajamos su ataque Y... Mordisco Porque le hemos bajado la defensa Venga Vamos con Mordisco Maldita sea Es que me paraliza A mí siempre me paraliza ¿Cómo puede ser? Yo no paralizo Y a mí siempre me paraliza Vale Cuidado Que el siguiente chispa Me va a hacer daño El siguiente chispa Me va a hacer daño Vamos Mordisco Ahí está Porque le hemos bajado la defensa Ese chispa Vale Vale Ha aguantado bien No te paralices Mordisco Y ya está Lucio debilitado Bien Vale Debilitamos a Lucio Vale Zeny ya nivel 19 Cistea Nivel 17 También sube Genial Y vencido Que mundo tan cruel A ver Cuéntame cosas La venta polio Con un poco de coñac Es lo mejor de este mundo Vale Hay que hablar Si eh A ver Este tío se habla Hola Yo soy el camarero Pero también me gusta combatir No fastidie También combate Eh No Voy a competir luego Eh Va Se puede comprar Agua fresca Eliminada Zubo de valla Milisetas Salir Vale Se puede comprar Luego venga a luchar con él Quieto A ver Ya está Ahí está Voy a luchar primero con la de abajo Porque esa tiene que ser difícil Pero quien se cree que es usted El combate contra ese tío Tiene que ser difícil de seguro Va Tiene dos Snuggle Va Mi tímido Maldita sea Bueno Ha bajado el ataque Nosotros vamos a ir con confusión No fastidies Mordisco Hasta luego Luffy Es que me ha hecho mordisco Es que me ha hecho mordisco Voy con este A ver Venga este Te toca Te toca este Golpes Furia Vamos a ver A ver Vamos Le haré cinco Vamos Ahí está Golpe crítico Genial Venga Vamos Tú puedes Tú puedes Y se lo carga Se lo carga Vale He conseguido hacerle cinco Cosas que nunca me pasa Nunca me pasa de conseguir hacer cinco Y le par Quieres cambiar Venga no Vale Ahí está Vamos a ir otra vez con golpe de furia A ver qué pasa Vale Encanto Consigue hacer encanto Y me baja mucho el ataque Vale Vale Mira Sí que me ha bajado el ataque Sí que me ha bajado el ataque Maldita sea Vale A ver Eh Podría ir con lengüetazo No le va a hacer daño Vale Vamos a ir con golpe de furia Es que no me queda otra cosa Persecución Guau Golpe crítico Encima me suelta un golpe crítico Increíble el golpetazo Que me ha soltado Vale Y Tres veces Voy a intentarlo Pero nada Persecución Acabo con nosotros Aguanto esta vez Aguanto la otra vez Es que fue crítico Vamos Si le das 5 Acabamos con él Dos veces Lo siento Estea Lo siento Ha acabado contigo Vale No pasa nada No pasa nada Menos mal que no estamos en un bloque Que si no Esto sería Interesantísimo Porque ya habríamos perdido Bastante vida y demás Vale Bajamos el ataque Vamos con ataque ala Y pide ayuda Que le sale encanto Vale Da igual Aunque me lo haya bajado El ataque ala Debería acabar con él Ya está Y he par debilitado Bien Vale Ya está Ya está Ya está Que grosero Cuéntame cosas Mi enorme Encillado por alguien De tu calaña Vale Voy a curarme Y voy a luchar Contra el camarero El camarero Estoy seguro Que tiene que ser Un combate Bastante duro A ver Cuidado Que hay había fantasmas No te metas En los fantasmas Vamos por aquí Nos curamos Hacemos ese último combate Seguimos investigando Un poco la ciudad Y nos vamos a hacer La misión Que nos ha puesto Beto A ver Y ya está Vámonos Beto no se llamaba Ahora que lo estoy pensando ¿Cómo era el nombre Del tío este? No me acuerdo ¿Cómo era el nombre Ahora? A ver Vamos a ver Con calma ¿Cómo se llamaba este tío? Esperaré aquí Profesor Vale No sé cómo se llamaba A ver Bien Vamos a hacer cambio A ver Esto sería más interesante Vamos a ver Si pongo a power De principio Y este Debería quitarle Ya lo que tiene Objeto Se lo quitamos Que es el repartir experiencia Y se lo voy a dar A Lucy Aquí está Dar Le vamos a dar El repartir experiencia Bien Le quitamos el juego suerte Y repartir experiencia Vale Vamos a ver Cuéntame cosas Hola Yo soy el camarero Pero también me gusta combatir ¿Te apetece? Sí Ahora sí quiero combatir con él Vamos a ver Qué es lo que tiene Vale Dos Y Mixino Pues yo creí que iba a ser Combates más duros En serio Creí que el combate iba a ser Más duro Pero bueno Venga Ataquearla Tío Va a tener Pokémon súper potentes Pero es que no No tiene Está nivel 15 Vamos Lucy ya sube Nivel 13 Un Ponita Quieres cambiar Venga No cambio Vale Nivel 17 Esto ya es otra cosa Ataquearla Ah Tiene ascuas Vamos Y Se lo carga Dos golpes críticos seguidos Cuidado eh Cuidado con Power Que ha hecho dos golpes críticos seguidos Vale Ya está Ya está Bienvenido En que Nada Y Vale Ya está Simplemente podemos comprar Vale Bueno Pues eso está hecho Vamos a seguir investigando A ver que más hay por aquí Contigo hablé Contigo también Aquí hay casa 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 Aquí hay otra Ah digo Se ha parado Digo aquí hay otra Quieto Aquí es donde se había parado En la ruta Vamos Hay muchos pájaros Interesantes Vale Ahí Es que esto es raro Hay fantasmas Aquí En el pueblo En la ciudad Esta Hay fantasmas Vale Está vacía Por aquí Hola Me siento muy relajado En casa Hay fantasmas Y es que es una pasada Mi marido Solamente come Y duerme Vale Venga Nos va a tocar Hacer la misión Ya mismo A ver Estamos aquí Es que es una pasada Claro Porque se me queda parado El personaje Digo Es que aquí hay algo Pero vamos Es una pasada Creo que se ha quitado El personaje Pero no La interacción A ver Y Ya está Nos podemos ir Gracias Vámonos A ver Continuamos Por aquí Por aquí Por aquí A ver Había otro tío Tengo que ir arriba Al norte Eso está claro Pero por aquí Creo que había alguien Ahí está Y había visto yo a alguien La gente del bar Pelé muy duro Me han derrotado tantas veces Que ya no me atrevo Ni a entrar Vale Bueno Vamos a ver Ruta 24 Y hay que entrar por aquí Vale Ha cambiado la música Todo en orden Puede continuar Vale Podemos continuar A ver Que hay aquí Ruta 24 Ruta 24 Vale Es una noticia Que es la ruta 24 Creo que era por aquí Hay que encontrar A los ladrones Granja Sherlock Repito el paso A ver Eusebio ¿Qué haces en nuestra granja? Vale Vamos a luchar Contra él Aquí es donde estaba Aquí es donde iban A vendérselo Creo que era Vale Furret Vale Estoy intimidándole Bien Vale Vamos a ir Con un ataque ala Vamos Bien Nada más Contes furia Me voy a meter Cuatro Votaciones ¿Cuántas creéis que nos va a dar? Dos veces solo Qué raro Vale Ataque ala Vale Tira ataque rápido Vamos Está a nivel 18 ya Cuidado Vamos con otro Vuelve a tener ataque rápido Vamos Ataque ala Y furret Debilitado Bien Vale Nivel 14 ya Un lupini Vale No cambio Vale Ahí está Le metemos el ataque ala Retroceso Qué daño Vale Creí que me iba a hacer más Creí que me iba a hacer más daño Pero no Vamos con otro ataque ala Cuidado Vamos Vale Puedo con él Puedo con él Puedo con él Retroceso Aguanta power No Creí que podía aguantar En serio En serio Creí que podía aguantar con él A ver Voy a ir con Lucy A ver si Lucy puede Le metemos un confusión Vale Retroceso Aguanta Lucy Bien Y confusión Debería acabar con Ah Creí que iba a acabar con él Maldita sea Vale Zeny Venga Bájale el ataque Zeny Bajando el ataque Bien Vale Retroceso Aguanta Bien Le metemos el chispa Y ya está Ah Tiene aguante Vale Tiene aguante Aguanta con uno Se paraliza Genial Eso quiere decir Que voy a atacar yo primero Le metemos un placaje Y ya está No vine Debilidado Genial Vale Ya está Ya está Debilidado Al Lucy Nivel 15 Más gente Ya está vencida No he podido Detenerte A ver Esta es nuestra banca Porque entras En nuestros dominios Vale Esto entonces es Luchar contra todos estos Y ese tiene que ser El ladrón Vale Vamos a empecinar Primero un poco el sitio Porque por arriba Se podría ir a algún lado No sé a dónde Wow A ver Pokémon interesantes Es que haya por aquí No Un Doduo Como que no me gusta Un Doduo Vale Le damos a huir Madre mía Lucio debilitado Aló Aguanta A ver Ya está Escapo sin problemas Quiero me dejar huir Cambiamos de Pokémon Ponemos a Cuidado Cuidado Ahí está Marvy de principio Y Voy a ver Esta tía de aquí A ver Cuéntame cosas ¿Quieres jugar a Pokémon conmigo? Vale A lo mejor por aquí arriba Hay que ir cuando hagamos Lo otro Y lo primero que hay que hacer Es Es conseguir el Vallo ese Lo que nos habían pedido El otro Vale Vamos a ver Le metemos un golpe roca Venganza Vale Cuidado Le metemos otro golpe roca Está juntando energía No va a ser suficiente Golpe roca Y Patrath debilitado Vale Vencimos a Patrath Vale Otro Patrath No, no cambió Vale ¿Qué pasa? ¿Que solo vas a tener Patrath? ¿O cómo va esto? A ver Golpe roca Bien Ahí está Le bajamos en la defensa Perfecto Siguiente ataque Golpeteo Bien Golpe roca Venganza Cuidado Ahí está Porque le hemos bajado la defensa Con el anterior Vale Vale, 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 vale Un snuggle Venga, no cambió Seguimos Golpe roca Bien Ahí está Súper efectivo El lenguetazo No me paralices Vale, no me paralices Golpe roca Vamos Estamos a nada Se le baja la defensa Genial Y mordisco Vale Uf, qué daño hace ese mordisco A ver Mi mordisco ¿Cuánto hace? Ahí está Mi mordisco también hace daño Perfecto A ver ¿Cuántos tiene? Skitty Madre mía Venga, no cambio Seguimos con Marvy Seguimos con Marvy Y le metemos el golpe roca Genial Bien Le bajamos la defensa El siguiente golpe Acabará con él Doble gozo Fetón Uf Ya está Aguanta Que no me haga las 5 Que no me haga las 5 No me fastidies Me ha soltado las 5 Es que me ha soltado las 5 ¿Cómo puede ser? Vale Vamos con este A Me ha soltado las 5 Maldita sea A ver Golpes furia Vamos Ahí está Bien Y ya está Golpe crítico Ostea Perfecto Ostea Lo has hecho muy bien Vale Perfecto Ya está vencida Después jugaré con mis amigos ¿Para qué? ¿Para qué arriba entonces? Vale Esto es para luchar Y yo tengo que hacer primero Lo de las vallas Así que lo suyo es Meterse por aquí Y quedarse aquí en la granja Para hacer las vallas Bueno vamos a quedar el episodio por aquí Quedamos el episodio por aquí Siguiente episodio Nos metemos aquí en la granja E intentamos recuperar Lo que nos han pedido Para saber lo de la información Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya sabéis Dejadme like, comentarios Lo que queráis Es que os hagan mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!